... Las 167 familias que habitan en el predio Bellavista en el corregimiento del Totumo de Necoclí fueron notificadas por un juez de tierras sobre la orden de desalojo luego del fallo proferido por el Tribunal Superior de Antioquia que devuelve a la familia despojada las 33,5 hectáreas quitadas por paramilitares según se logró evidenciar en el proceso. El drama de don Carmelo a sus 90 años de edad y habitante del predio restituido es el mismo de las 167 familias que hoy fueron notificadas por un juez de tierra sobre la orden de desalojo programada para el próximo 30 de septiembre. No podemos salir porque nosotros aquí o al lado usted conociera lo que tiene él aquí en ese patio y los sembrados que hay en este lote. La Secretaría de Gobierno de Necoclí por su parte alerta que esto podría convertirse en una crisis humanitaria por la incapacidad económica del municipio para atender a las familias que desalojarán. Tengamos en cuenta que están viviendo hace 25, 20, 30 años algunos sacarlos de ahí para llevarlos a un albergue pues es entrar nuevamente a revictimizarlos. Por su parte el Ministerio Público a través de la Procuraduría hace el llamado para que se protejan los derechos a la población sujeta de especial protección mientras que la familia víctima del despojo pide hacer efectiva el fallo de restitución proferido desde el pasado mes de mayo.